Mi nombre es Wilber Canyo Andía. Yo vivo aquí en Espinar. Yo nací en Espinar. Trabajo aquí, me casé aquí. Mi esposa es Hilda, con quien me casé hace 10 años. Actualmente tenemos nuestro pequeño hijo de un año y cinco meses y mi dedicación aquí es en el área de salud. Trabajo como fisioterapeuta. Actualmente también estudio medicina. Desde mi experiencia cristiana, cuando conocimos a través de un alumno mío y a través de él conocimos la iglesia y los estudios enfocados en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Nos casamos el 14 de enero de 2013. Hicimos una promesa con mi esposa. Cómo íbamos a servir a Dios durante el resto de nuestra vida. Y la promesa que hicimos en nuestra boda era de servir a Dios hasta que él venga como médicos. Mi esposa y yo íbamos a iniciar un estudio. Sólo que no sabíamos cuándo ni dónde y tampoco cómo íbamos a financiar nuestro estudio. Y la parte económica también era muy limitada. Entonces decidimos orar con mi esposa y reclamar a Dios las promesas. Por todos los estudios que habíamos desarrollado, reclamamos a Dios que ya era hora y era tiempo de iniciar nuestra promesa. Pero que él sería el centro de todo nuestro propósito, ya que era el estudio para él. Inclusive, habíamos prometido al Señor el 10% de ofrendas y así lo hicimos. El tiempo pasaba, los días pasaban y también los años. Y un sábado de mañana, posterior al programa de escuela sabática, yo sentía la necesidad de reclamar a Dios, de decirle y derramar mi espíritu delante de él. De esa forma empezamos a seguir trabajando, esperando cuál sería la sorpresa que el Señor tenía para nosotros. Dos meses después, yo revisaba mis correos y vi una invitación en mi red. Y me decía que tenía una beca para estudiar medicina. Yo cuando leí, no podía ni imaginar que era realidad, porque era algo increíble recibir una invitación así. Un mes después, mi esposa me llama y me dice, Wilbert, no sé lo que Dios está haciendo. Y digo, ¿qué pasa? Y me dice, estoy gestando nuevamente. ¿Qué podía hacer si no? Solo decir, si el Señor ha traído un deseo que hemos pedido, entonces era la voluntad de Dios. Y decimos, si Dios está respondiendo nuestra oración ahora, por todo lo que hemos pasado, o Dios nos recompensa. O por toda la fidelidad que hemos vivido ante el Señor. Podemos decir que Dios ha sido muy grande con nosotros hasta aquí, porque no nos ha dejado abandonados. Debo decir que estoy muy agradecido a Dios por sus múltiples bendiciones. Después de que todo había pasado, hemos empezado a tener muchas respuestas del cielo. Mi lugar donde trabajo, que está dedicado a servir personas en el área de rehabilitación, se incrementó muchísimo los pacientes. Ahora contamos con la especialidad de radiología en ecografía y tenemos un grupo de personas muy bendecidos también que nos apoyan. Y creo que todo esto es reconocible para Dios. Lo único que puedo decir es que cuanto más das, más recibes. Dios desea que tengamos una vida plena.